La guerra de Ucrania, las emergencias humanitarias en diferentes partes del mundo y sobre todo la situación económica de España han hecho que Caritas invirtiese una cantidad récord de dinero en 2022 para dar su ayuda a los más necesitados. La factura de la guerra, de todas estas situaciones, de la salida de la pandemia y de la inflación a invertir una cifra récord que este año se sitúa en 457,2 millones de euros. 54 millones de euros más que el año pasado invertidos por la Confederación, lo que supone un 13% más. En total han apoyado a más de 2,8 millones de personas en todo el mundo. En España han sido más de millón y medio y sobre todo en el programa Acogida y Asistencia donde se ha visto un incremento del 16,8% en comparación con datos previos a la pandemia. El encarecimiento de la vida ha marcado esta situación. La asociación ha dado ayudas principalmente para comprar alimentos, pagar los alquileres y las facturas. En ayudas para vivienda Caritas invirtió 54 millones de euros y otros 46 para que las familias pudiesen comer. Básicamente son los gastos esenciales donde los ciudadanos destinan mayor parte de su presupuesto. Como se ha mencionado anteriormente, Caritas no solamente ayuda en España. La inversión que hacen otros países es gracias a la cooperación internacional. En cooperación internacional, Caritas Española invirtió 23,6 millones de euros. El apoyo que da la asociación es esencial para los ciudadanos. La situación es complicada, pero Caritas aporta para intentar sobrellevarla.